Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 14 de diciembre del año 2022 y este es el episodio 537 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Vince McMahon quiere volver a WWE y suena tan fuerte como parece, efectivamente. Vince McMahon dice que fue mal asesorado, que dada las circunstancias de su escándalo sexual de desvío de dinero en WWE y de todos esos supuestos abusos dentro de la empresa, pues que no le parece suficiente y que él piensa que si se hubiese mantenido dentro de la empresa, que eso se hubiese diluido y que no hubiese pasado a mayores. El mismo día, en el mismo artículo exclusivo del Wall Street Journal, en el que aparece una nueva supuesta víctima y en la que aparecen dos demandas legales, una de Rita Chatterton de un asunto de hace 30 años y otra en un spa de California, que al parecer sería en algún momento en el que WWE pisase el estado y eso no fue hace demasiados años. Estamos hablando de que se le suman más cargos, se le suman más polémicas a Vince McMahon y a él lo que se le ocurre es pensar que le asesoraron mal. Que gente muy cercana le dijo que se tenía que marchar y que él no está de acuerdo con eso. Bueno, sinceramente, creo que es irreversible. Ahora no se puede permitir, WWE, que Vince McMahon vuelva al poder. No se lo puede permitir a nivel público, sobre todo, porque a nivel privado quiero recordar que Vince no es el chairman, Vince no es el CEO, pero Vince McMahon es el máximo accionista de la empresa. Vince McMahon tiene un 81% de poder de voto. Vince McMahon puede quitar a toda la junta directiva y poner a gente que sean sus manitas derechas y que le voten para reinstaurarlo en el poder. Sí, pero a costa de qué? A costa de todo lo demás. Y cuando hablo de todo lo demás, hablo a costa de la estabilidad de WWE, tal y como la conocemos como empresa, no como producto televisivo, sino como empresa. Puedes cambiar a toda la junta, puedes poner a quien te salga de las narices, porque ahora mismo eres el jefe, ¿no? El que comanda la empresa, a pesar de que no seas la cara visible, que lo son Stephanie McMahon, evidentemente, y Nikan como co-CEOs. Y aún así, me parece que es lo que es posible, es lo que es posible y sobre todo no va a dejar morir su sueño de siempre, que es ser el dueño, jefe, final de WWE. Y no va a dejar morir y eso pues te da pie a ciertas conclusiones. La primera de todas ellas es que si en el momento en el que él quisiese volver, pues haciendo prácticamente un golpe de estado, cambiando todos los miembros de la junta directiva y casi que coaccionando para un sí, para que él volviese y para que él se reinstaurase, tendría el problema de los accionistas. Los accionistas no están dentro de esa junta directiva, los accionistas van aparte y todos esos miembros del accionariado de WWE, que en muchos casos son grupos que van comprando acciones y tienen muchas otras empresas, pues posiblemente dejarían de hacerlo. Especialmente porque WWE, y estoy convencido, perdería el valor que tiene en bolsa. Recordemos que es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York. Recordemos también que WWE es una empresa pública y que por ende todo eso juega muy en contra en este caso. Todo lo que tenga que ver con la opinión pública, todo lo que tenga que ver con las relaciones públicas, son sumamente relevantes, sumamente importantes para el continuar con la empresa de forma sólida o bollante, como parece que está siendo el caso. Desde que se ha marchado Vince McMahon, sus acciones han pasado de 1.8 millones a 2.1 millones. Eso significa que él ha ganado dinero estando fuera, en teoría, de la esfera pública de WWE. Sus acciones ahora valen más de lo que valían cuando él se marchó. La empresa va mejor de lo que iba cuando él todavía estaba dentro y la empresa se ha beneficiado de todo lo que ha sucedido a posteriori, ¿no? No se ha beneficiado del cómo ha sucedido, pero sí de lo que ha pasado a posteriori, que es que él se marchase, llegase a una nueva dirección creativa fresca, en este caso con triple H a la cabeza del producto televisivo, con Stephanie Nikan cogiendo las riendas de la empresa y esto ha ido viento en popa. La gente está más contenta, en teoría han tenido que trabajar para modificar y cambiar esas malas actitudes que se estaban viendo entre bambalinas en WWE, sobre todo para cambiar la cultura que ha instaurado Vince McMahon supuestamente en la que él era el rey Midas y a partir de ahí todo lo demás pues corría su cargo. Y si no estabas alineado con su postura, ya sea profesional o personalmente, como hemos visto con estos casos de los que se le acusa, pues te vas fuera, te vas a la calle, ¿no? Eso evidentemente también es tráfico de influencias, ¿no? A lo que me vengo a referir es que Vince McMahon, por lo único por lo que quiere volver a WWE, es por el ego. Es por la sensación de estar otra vez arriba y sobre todo por la sensación de reafirmarse como inocente. Yo no sé si es culpable, yo no sé si es inocente, no tengo ni la más remota idea. Yo lo único que sé es que Vince McMahon quiere atajar de forma directa y de frente esas acusaciones, haciéndolo como en este caso, pues cuando salta la noticia que ya estaban trabajando los abogados de WWE en su momento, llega y dice que va a hacer un anuncio en televisión, luego no da ni siquiera una explicación, simplemente dice thank you y se pira, solo para insuflar ratings al semanal, y todo esto es una vorágine de dinero, es una rueda, es un pez que se muerde la cola en el que solo hablamos de ganar más y más y más dinero. Por eso me sorprende, porque Vince McMahon sabe de la cultura del dinero, sabe de la importancia que ha tenido todo esto, y creo que es un... ahora mismo estamos ante una balanza en la que él se dirime entre dinero o poder, dinero o poder, dinero o asegurarse que tengo poder de cara al aficionado, de cara a la persona que mira afuera. No lo sé, no lo sé qué ganará, no sé sinceramente qué puede ocurrir, pero a nivel financiero puede ser una total y absoluta debacle para WWE. Los accionistas estoy convencido de que no quieren a Vince McMahon de vuelta, las acciones estoy convencido de que bajarían también, de que todo eso sería un efecto dominó que afectaría especialmente a los contratos que tienen y a los acuerdos que tienen en WWE alrededor del mundo, que posiblemente afectaría una renovación de Peacock y de la WWE Network en ese servicio de streaming, que posiblemente afectaría a los contratos televisivos que se tienen que renovar este año que entra de Fox y de USA Network, que son los contratos más importantes de la historia de la compañía a firmar, porque van a ser muy posiblemente, según las estimaciones de los expertos, los contratos televisivos más sustanciales en cuanto a dinero de toda la historia de WWE, y todo ello podría quedar en agua de borrajas si Vince McMahon decide por sus cojones morenos, lo voy a decir tal cual, que quiere volver a WWE. Creo que sería una debacle a todos los niveles, sin contar el dinero que le ha costado a WWE, casi 20 millones de dólares, que de repente no han estado gestionados en ningún sitio, ni han estado declarados por ningún lado. Jerry McDevitt, que es el abogado personal de WWE, y de Vince McMahon en este caso, decía que no, que era del dinero de Vince, y resulta que ese dinero no aparece, ese dinero no aparece en las arcas de la empresa. Me huele un poquito raro, ¿no? Todos esos encubrimientos, todo ese dinero que ha tenido que pagar extraoficialmente ha salido de la empresa, y encima ha sido para callar a diversos testigos, o a diversas protagonistas de este asunto, para que no hablasen públicamente, ¿no? Está metido en un follón de mil pares de narices, y WWE consiguió en estos últimos meses redireccionarlo todo para que no tuviese nada que ver lo que pasaba en WWE con Vince McMahon, a pesar de que estuviese dentro de la empresa y siga siendo el accionario máximo, eso no importa. Pero a nivel de relaciones públicas, Vince McMahon le hizo perder mucho más dinero que los 19 y pico millones que se gastó en silenciar a las víctimas, y además de todos los millones que ha tenido que gastarse WWE en pos de recuperar esa sensación de veracidad, esa sensación de nobleza, esa sensación de que es para todos los públicos, a nivel estadounidense particularmente. Si vuelve Vince, se cae todo ese castillo de naipes. Yo creo, creo que es lanzar un globo sonda y ver cómo cala. Sinceramente me parece una quimera, una absurdez y algo irreal pensar que Vince McMahon pudiese volver a WWE y que nada cambiaría. Lo cambiaría absolutamente todo y me parece que no para demasiado bien. Una más, una más en la muesca, una muesca más en la pistola de Vince McMahon y particularmente también en la pistola de WWE. En fin, vamos a comentar todo ello en la primera parte del programa y en la segunda, por cierto, con Javier Vives en la primera y en la segunda vamos a charlar con el señor David de las Heras sobre la nueva campeona de NXT. ¿Quién es? Roxanne Pérez, la que tenía que ser, la destinada, ¿no? Y el predestinato, como lo dicen a Charles Leclerc en la Fórmula 1, pues bien, ella era la predestinada a ser la nueva campeona de NXT. Roxanne Pérez, 21 añitos, empezó como campeona de Ring of Honor este año, acaba como campeona de NXT. Un futuro envidiable para ella que vamos a comentar también aquí en el podcast. Así que sin más dilación, vamos allá porque precisamente da para podcast. Y yo al señor Javier Vives de camino, de camino a Barcelona para un nuevo combatito, ¿eh? Los rings de España. ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estás? Una semana más, show de wrestling en España, en este caso Lucha Libre en Barcelona, que tenemos un pedazo de show este sábado. Y una semana más del mejor podcast de habla hispana sobre Lucha Libre. El último hombre en pie, sí señor. Hoy que no te veo, la tiras, ¿eh? Hoy que no te veo por cámara, la tiras, macho. Como siempre, espectacular, ¿eh? Y para seguir con esta espectacularidad, venga, seguid al bueno de Javier en arroba JaviBiur para todo lo relacionado con la lucha libre en España y en el resto de rings del mundo. Bueno, noticias, como siempre de actualidad y siempre que viene o sale a colación Vince McMahon, pues normalmente sale para cosas no demasiado positivas, al menos este último año. Y lo cierto es que yo he titulado el podcast Vince McMahon quiere volver a WWE, que creo que es una de las partes importantes de lo que leímos ayer, de esa exclusiva del Wall Street Journal. Pero hay mucho más detrás de todo eso, ¿no? Antes de preguntarte sobre esa eventual vuelta que me parece una quimera, tenemos un caso más de supuesto abuso sexual que se une al de Rita Chatterton hace 30 años. La primera árbitra en pisar un ring de WWE que se une a otros seis, ¿no? A otros cinco, en este caso, contando el de Rita Chatterton. Y este nuevo, que son siete casos ya de presunto abuso sexual y de, evidentemente, tráfico de influencias, evidentemente con todo lo que ha tenido que ver con WWE. No sé qué te parece esto, pero a mí que de todo esto se saque la conclusión de que, ay, mira, Vince McMahon no lo ve suficiente como para salir de WWE. A mí, ¿qué quieres que te diga? Me sorprende bastante. A mí me parece algo completamente increíble, pero desde un punto de vista surrealista. Es decir, esta persona piensa, o sea, una persona completamente en margen de cómo funciona la sociedad y cómo funciona, no sé, el mundo real en pleno 2022. O no sé, porque no entiendo su planteamiento. Es decir, en el peor momento, digamos, en el momento de más críticas, en el momento de más críticas, y en base a que, joder, están ahí esas situaciones que se están materializando, ¿sabes? Que siempre han sido rumores a lo largo de la historia, pero de la gente es algo que se está materializando, en realidad, a nivel judicial. Y cuando peor está este hombre, después de que incluso él mismo haya dado un paso atrás, ¿no? En plan, desde que ya vimos cómo se pasó al lado y salió desde WWE, quizá, por él mismo viendo el miedo a todo esto, y de repente, en mitad de la tormenta, cuando peor se pone el asunto, dice, no, pues no, pues vuelvo, quiero volver. Y es que es surrealista pensarlo, porque lo peor es que se puede teorizar sobre por qué piensa así, por qué quiere hacer esto. Quizá él piensa que el mero hecho de alejarse de WWE era, en cierto modo, reconocer que sí que había hecho esas cosas, y quizá ahora el decir que quiere volver es su forma de decir, no tenían razón, yo no he hecho nada y por eso vuelvo, pero me parece algo como tan increíble. Es que es para flipar, o sea, tampoco hay que darle muchas más vueltas al asunto. Es para flipar, sobre todo, ahora ya tiene dos demandas judiciales en curso, con lo cual esto realmente se pone en marcha. WWE sí que acabó de realizar una investigación privada, de la que nunca más sabremos el qué, porque ya vimos otras investigaciones privadas de WWE, con el caso, por ejemplo, Velvet in Dream, y nunca más se supo ni qué iban a hacer, ni qué iba a pasar, ni nada, simplemente se quitan el peso de encima, diciéndole, mira, hasta la próxima y ya está. Con el caso de Vince, pues un poco más de lo mismo. A mí me sorprende que incluso anoche, que se publica el Tribal to the Troops, que se grabó previamente, salga Vince McMahon como el mandamás diciendo que qué bonito y que gracias a las tropas, ¿no? Bueno, timing también extraño. Y luego, a mí me, sobre todo, lo que no acabo de entender es que independientemente de que Vince, que eso ya lo dijimos, cuando se retiró de ser CEO y chairman de la empresa, ya dijimos que iba a seguir siendo una persona importante en WWE porque ha estado involucrado, porque tiene el mayor peso de acciones, porque tiene el mayor peso de voto y va a seguir estando ahí. Pero claro, que se verbalice en este sentido, bajo esa exclusiva del Wall Street Journal, que quiere volver a WWE, nos indica varias cosas. La primera es que no quiere dejar ir su empresa y que a toda costa él va a hacer todo lo posible para estar ahí. Yo creo que ya no es un tema de dinero, yo creo que ya es un tema, casi te diré, de ego y un tema un poco de historia, ¿no? Quiere recuperar su historia y me da la sensación de que él cree que se ha perdido, ¿no? Entre medias toda esa historia. No sé, a mí, ya te digo, o sea, me parece surrealista en líneas generales que él piense que tenga posibilidades de volver, porque él podría coger y decirle a la Junta oye, mira, hasta la próxima, pero él no es tonto y él sabe que esa Junta, vale, le podría aprobar su vuelta como chairman, pero ¿y luego qué pasa con los accionistas? ¿Qué pasa con los inversionistas? ¿Qué pasa con los contratos televisivos, no? Que ahí es donde quiere un poco ir. Es que es una locura. Yo creo que la clave está en lo que dicen, ¿no? Que es un tema de ego y de declaración de intenciones, ¿no? De decir, de airearlo, porque incluso dispuesto a hacer algo que él sepa en cierta medida que no es moral y que si se ha apartado a lo mejor para la empresa es que continúe al margen porque está funcionando bastante bien y, bueno, en general, pues parece que incluso a todos los niveles la empresa podría estar mejorando. Él podría incluso haber hecho una vuelta silenciosa, no haber vuelto a los cargos que podía mantener y que le da su posición de funcionar el diseño de la empresa. Y podría haberlo hecho poco a poco y sin tenerlo que airear, pero el hacerlo así y el hacerlo con el timing con el que lo ha hecho no es más que una declaración de intenciones, una declaración de ego y que es intocable, quizás, porque de nuevo, el timing también, ¿no? Se estrena el documental, este que está ahora haciendo Vice, precisamente sobre toda esta polémica y es como, es impensable que una persona que esté en sus cabales y que entienda lo que está haciendo y con lo que está tratando, siga a mantenerse al margen, ¿no? En este caso este hombre dice, no, pues mira, quiero volver a la mierda. Es como, ¿qué estás intentando? ¿Qué estás intentando? ¿Quitarle atención a los problemas y que la gente solo hable y se cree una narrativa en torno al regreso? ¿Taparlo debajo de la alfombra y hacer como que no está pasando nada? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Por eso, de nuevo, una vez más, surrealista. Yo quiero recordar que en el momento en el que salen todas esas acusaciones, el primer artículo del Wall Street Journal, él dice que el viernes va a dar información al respecto y sale en SmackDown diciendo, welcome to SmackDown, y thank you, y se pira. O sea, es un tío al que siempre le ha encantado estar en el ojo del huracán. Y a mí, claro, visto lo visto y vistas también, evidentemente, todas las decisiones que había tomado en estos últimos años, que pocas de ellas han sido razonables, a nivel ya solo de booking, te diré, a nivel de empresa, pues sí que es verdad que contratando a Nick Khan le salió muy bien la jugada y demás. Pero sobre todo, yo quiero recordar que Triple H cada vez iba perdiendo un poquito más de peso y que también por el problema cardíaco que tuvo se quedó fuera, pero esto fue el año pasado, ¿no? Y ahora todo ha cambiado, ¿no? Stephanie McMahon se iba a tomar un tiempo fuera, ¿no? Es el Evo of Absence que luego estuvo un mes y medio fuera hasta que tuvo que coger las riendas de la empresa, ¿no? Entonces, cuando ya tienes todo estabilizado, cuando ya tienes todo bien puesto, por así decirlo, cuando has intentado ya después de millones perdidos en relaciones públicas estabilizar la empresa, que aparezca y que salga información que diga que Vince quiere volver, oye, pues yo creo que es en detrimento incluso particular de la empresa porque recordemos que en 2023 van a tener que firmar un acuerdo de contratos televisivos. Tú solo imagínate en qué posición se coloca WWE con todo esto sobrevolando, con esta mancha y nube negra, y que Vince McMahon eventualmente coja y diga no, yo vuelvo, ¿no? Que me vote todo mi junta que he escogido yo y vuelvo y de repente te diga Fox o USA, oye, que yo por esto no voy a pagar, ¿no? Que es mala publicidad para mi cadena, ¿no? Es que ya desde un punto de vista puramente económico, puramente empresarial, es una decisión que cualquiera que le diga o que sea cercano a Vince le tiene que comentar, oye, tío, esto va en detrimento de tu empresa y tu empresa sigue siendo esta porque sigue siendo el máximo accionarista, pero vamos, estamos en esa posición. Mi parte favorita de todo esto que comentas, y en concreto cuando hablas de estabilidad y de las decisiones que se han tomado a nivel de, meramente del wrestling, no, y fuera digamos de las cosas de negocios, en lo que respecta al wrestling, mi parte favorita es que todo lo que ha generado comentarios, o sea, críticas positivas a favor de cómo está avanzando y evolucionando la empresa, a nivel de eso, de la estabilidad, de que estemos viendo por figuras emerger y irse posicionando, es que todo son decisiones en contra de todo lo que había dicho McMahon en sus últimos meses. Es decir, el Triple H está yendo de vuelta a toda la gente que se despidió, que formaban parte, digamos, de su camarada de NXT, que en cierto modo también entiendo que fue también como algo de imagen, ¿no?, en plan de demostrar pues eso, ¿no?, con cuál iba a ser como su esencia y dar ese lavado de cara, no de cara a la gente de NXT, pero ves cosas como, están buqueando de nuevo seriamente a Ricochet en el lockdown, la importancia de los tables y de mantener equipos juntos, el trato también al título por parejas, los aparatos medios, todo son cosas que van completamente en contra de todo lo que en los últimos años ha sido la filosofía de Bing. Por lo tanto, ¿de nuevo quieres tirar del cable, recoger todo eso, todo lo que se está avanzando? O sea, ¿de nuevo quieres cambio de planes? ¿De nuevo quieres, como no, por favor, vamos a dejar que la cosa siga a su curso? O sea, de nuevo, no entiendo, no entiendo, ¿será que eso también le molesta? O sea, ¿será que haber, sí, es que no se me ocurre otra cosa, ¿será que haber visto desde el margen y desde el banquillo el cómo se están tomando ciertas decisiones, le está molestando y también quiere volver a coger ciertos cargos por volver a tener voto y voto sobre eso? Porque, de nuevo, en plan, eso no lo entiendo, o sea, ¿y qué va a pasar otra vez con esas decisiones que estamos viendo que han sido completamente contradictorias a lo suyo, no sé, lo que hablo, ¿no? La importancia de los campeonatos medios, la importancia de ciertos luchadores, el cómo han buqueado a gente como Austin Theory, es decir, ¿qué va a pasar ahora que vuelve este hombre? ¿De nuevo vamos a volver a como estábamos hace tres meses, hace cuatro meses? Entonces, no lo entiendo, no lo entiendo, no entiendo qué es lo que está motivando el que quiera volver a coger un cargo. Y luego, también es un tema de cultura backstage, ¿no? Que sobre todo una de las grandes cosas importantes que dijo Stephanie cuando cogió el cargo de coceo con Nick Khan era que quería cambiar un poco esa cultura backstage, ¿no? Y que si había algún problema, solucionarlo de forma interna, pero solucionarlo, ¿no? Hemos visto como durante 30 años, si todas estas alegaciones resultan ser ciertas, como se ha estado viviendo en un régimen autócrata en el que el jefe estaba por encima y si no hacías cualquier cosa, te despedían, ¿no? Y si no hacías lo que él te pedía, te ibas a la calle, ¿no? A nivel, ya no te digo profesional, te digo a nivel personal, ¿no? Que creo que es bastante peor. Entonces, si tú estás en ese proceso de cambiar la cultura, yo no sé cómo podrían sentirse los empleados de WWE, y no hablo de la gente de cámaras, ¿eh? Hablo de la gente fuera que pueda ver esto como una afrenta o como el decir, oye, mira, aquí no se está intentando solucionar nada, esto simplemente es un coto de caza privado y aquí, pues, yo hago y deshago al gusto, ¿no? Y, vamos, mucho tendrían que remar, en este caso, los accionistas para que realmente esto no diese sus frutos. Porque es que yo, sinceramente, me paro a pensar y en ningún caso, en ninguno, en ninguno en absoluto, ¿eh? Vince McMahon saldría reforzado de esto y muchísimo menos WWE, ¿no? Creo que todo se vendría encima, que volverían a salir todas las polémicas de nuevo y que esto lo único que haría es generar un clima de tensión que posiblemente acabase con muchos millones tirados por la borda por parte de WWE, más, evidentemente, los que ya utilizó Vince McMahon, supuestamente, para silenciar a todas esas víctimas. Entonces, es un caso que cada vez me escama más, ¿no? Porque es la sensación del yo soy intocable, llevo muchos años siendo intocable y puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? Y creo que ha llegado un momento en el que eso ya no es así, ¿no? Que Vince McMahon se siente que no está, que no está en, o no tiene el control de todo, ¿no? Y eso creo que puede cambiar las cosas, ¿no? Porque, vamos, ya te digo, yo desde el sofá de mi casa te digo que no va a volver ni de coña, sinceramente. Esperemos que no. Yo es que, a ver, no quiero tampoco como ser demasiado repetitivo porque, bueno, al final es un tema que acaba dando vueltas sobre sí mismo. Pero el hecho de que WWE por primera vez en muchísimo tiempo haya recibido buenas críticas de forma constante, incluso sobre el producto semanal, el hecho de que, bueno, estos reportes que lo hablábamos antes de empezar a grabar, que se habla constantemente del tema de la subida de moral en el Backstage, pero que en este caso parece que tiene más sentido, ¿no? Que cuando se hablaba antes un poco de forma arbitraria, ¿no? Ahora, cuando estos luchadores están viendo que de nuevo están recibiendo oportunidades, algunos que habían quedado relegados al ostracismo, otros que han vuelto a ser contratados, otros que hicieron un sacrificio de dejar toda su vida atrás cuando vinieron desde luchadores de NST UK y tal, que dieron el salto a América, que de repente se vieron compensados en ese salto cuando parecían y iban a llegar un poco relegados a un segundo plano, no sé, en general yo entiendo que sí que pueda estar habiendo una subida de moral a nivel interno en la empresa, si eso ocurre con el talento que se ve en televisión, pues me puedo imaginar que el resto de gente que trabaja también fuera de cámaras se puede sentir un poco igual, y si a eso le sumo lo que digo, ¿no? Por primera vez en muchísimo tiempo hay buenas críticas sobre el producto, a todos los niveles, el trato de ciertas cosas de NST, las storylines, NST, tal, 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 es como que todos los cambios que se han ido haciendo estos últimos meses son positivos, es como por el amor de Dios, si incluso él mismo quiere y le mantiene ese amor a lo que es su creación y a lo que es su empresa, él mismo debería ver que no es buena idea que ahora vuelva, pero de nuevo, lo que tú decías, desde el sofá de casa uno cree que no se va a materializar y que no lo va a hacer y que finalmente no va a volver, yo honestamente espero que tampoco lo haga. Sí, yo ya te digo que no tenía sentido ni a nivel profesional, ni a nivel particular, ni a nivel empresarial, ni a nivel financiero, a ninguno de los niveles, entonces habrá que ver porque nunca se sabe, con el mundo de la lucha libre en general, con Vince McMahon en particular. Señor, que vaya muy bien, nos vemos este fin de semana. Muchísimas gracias y como siempre, un placer estar. Señor David de las Heras, ¿de resaca del Mundial o qué? Yo sí, la verdad, es que lo de Messi, tío, se nos va de las manos ya un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, contentísimo con Messi. O sea, yo creo que podremos presumir durante el resto de nuestra vida de que hemos sido coetáneos del mejor jugador de la historia, probablemente, que sí que podemos entrar en debates y comparaciones, pero es que para mí es el mejor, es que tampoco quiero compararle con nadie. A lo mejor en su época Maradona fue el mejor, Pelé en la suya, pero de la época que hemos vivido, la época más reciente, Messi es el mejor y no hay discusión ya, yo creo. Y si la hay, pues bueno, haya cada uno, pero para mí no hay discusión y haga lo que haga el domingo, pierda o gane la final. Es el mejor, yo creo que no hay que darle más vueltas. Si ves fútbol con una venda en los ojos de colores, pues quizá a lo mejor tienes otro jugador, pero vamos, yo creo que es indiscutible que para los amantes del fútbol Leó Messi es el mejor jugador. Yo por lo menos, yo te diré de la historia, pero porque no he visto más, ¿no? Entonces de mi historia, desde luego que es el mejor jugador. No lo puedo comparar con Kubala. Sí, también es el factor nostalgia. O sea, yo entiendo que la gente que ha vivido el Mundial del 86, que ha visto al gran Maradona que hubo en aquella época, pues claro que se acuerda de Maradona, de tal. Y bueno, hay gente que dice, no, me quedo con Maradona, tal. Es entendible. La nostalgia al final también es un factor a tener en cuenta. Pero vamos, yo lo que he vivido y lo que he visto es que no he visto a nadie igual. Como Messi, 15 años o bueno, ya va para los 20 años casi siendo el mejor de todos y sigue. Y bueno, pues son cosas que pasan y cosas de las que podríamos, lo he dicho, presumir y ponerle vídeos a nuestros hijos algún día diciendo, oye, mira, este Messi, esto es lo que hacía, era el mejor. Sí, a disfrutarlo lo que nos quede, efectivamente. Que no sé si será mucho, pero bueno, lo que sea, a disfrutarlo, ¿no? También podéis disfrutar, por supuesto, de David de las Heras en arroba de las luchas en Twitter y también en un canal de YouTube de las luchas, ahí también lo podéis seguir. Antes de irme a lo de NextEar y lo de Vince, ¿qué te ha parecido todo el asunto? Me ha dejado un poco desconcertado porque al final parece que todo ya pues había avanzado, que se había pasado página de esa etapa, que se había empezado pues a sembrar un poco una nueva era en Dallaluy con Triple H, con contrataciones, con regresos de luchadores despedidos, no sé, como que había cambiado la cosa y de repente plantearte un regreso atrás es un poco extraño. Dicho esto, pues hombre, Vince McMahon sigue siendo el accionista mayoritario de Dallaluy y está en su derecho de si quiere reclamar esa posición pues por lo menos poder reclamarla. No sabemos si lo conseguirá, no sabemos qué opinarán el resto de accionistas, de personal que trabaja en Dallaluy, tampoco creo que deba volver, sinceramente, si se fue por toda la polémica, ¿para qué va a volver ahora? Pero bueno, dicho esto, no sé qué pasará, me deja un poco desconcertado, o sea, las sensaciones de desconcierto, pero bueno, de momento quiero tener calma porque con estas cosas, hasta que no se confirmen se anuncien y todo, creo que queda un poquito de camino hasta que esto se pueda llevar a cabo o no, yo personalmente espero que no. George R. R. Martins está, vamos, frotando las manos diciendo, hostia, otra secuela de Juego de Tronos, no me lo puedo creer, maravilloso, yo lo de Vince lo he dicho durante todo el podcast, pero es que creo que es un tiro al aire, me parece que es escupir al aire y esperar que te caiga el gajo porque es que no tiene ningún tipo de lógica, ahora estas alturas. Genera un poco de desmotivación pensar en un regreso de Vince, es como que dices, madre mía, el efecto triple H y todo esto al principio nos motivó, luego habrá tenido sus mejores momentos y tal, pero me quedo con eso antes que volver otra vez atrás, es que sería un paso atrás, yo creo. Sí, también el asunto norteamericano nunca me deja de fascinar, la capacidad que tienen de revertir situaciones de este calibre que para mí y a nivel europeo me parecen muy graves, solo las acusaciones sin indicar que sean ciertas o falsas y que por ejemplo salga de Sean Watson y pueda volver a luchar, a jugar, perdón, los Cleveland Browns como quarterback después de, en teoría, estar acusado de muchos, muchos casos también como de abusos y demás, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? No sé si es que es otra cultura, no sé si es que lo vemos diferente, pero vamos, es algo que me chirría muchísimo, por lo menos con la concepción que yo tengo de la vida, entonces. El wrestling este año está siendo una locura y, o sea, es que hoy Carl Anderson ha luchado en New Japan Pro Wrestling, tenía un contrato con Dario Aluí y ayer en NXT, bueno, ahora lo comentaremos, lo de Roxanne Pérez, si te pones a mirarme esa mes todo lo que ha ido pasando en el wrestling, es que no te da para hacer, vamos, te da para hacer una enciclopedia, pero de varios tomos, es una locura este año. Es una pasada, el 2022 yo es el año más loco que recuerdo sin género de dudas y hemos vivido una pandemia con un Thunderdome y un Performance Center extraño, o sea que, imagínate, pero a lo que vamos, ¿no? NXT, NXT vio nueva campeona, ostras, qué sorpresón, sinceramente, pero no porque no pensase que fuese a ganar Roxanne Pérez, sino porque se lo han sacado de la manga al combate de todas, todas, yo pensaba que aguantarían a ese especial televisivo New Year's Eball, no ha sido así y Roxanne Pérez ya es la nueva campeona de NXT. Sinceramente, me gustó la decisión, me gustó que fuera un show semanal, entiendo que siempre queremos que un reinado como el de Mandy Rose, que ha superado los 400 días, tuviera un final más llamativo en un gran evento o tal, pero mira, sinceramente, creo que sorprendió que también un poco esto te pone en alerta de cara a los shows semanales y que al algar esto demasiado con promos, con ataques, con no sé qué, yo creo que ya es un poco volver a una fórmula que ya se ha llevado a cabo muchas veces con NXT, de hecho, en el caso de Roxanne Pérez y Mandy Rose ya les vimos enfrentarse en el pasado, ya vimos una pequeña rivalidad hace un tiempo, o sea que yo en este sentido pues contento porque se produzca de esta manera, me gustó la manera que ganó Roxanne Pérez al título, muy emocionada, con Booker T, que al final fue un poco el que la cogió primero en su empresa cuando empezó en esto del wrestling, muy muy joven, pero bueno, finalmente consiguió ese éxito y nada, pues contento, creo que también Toxic Attraction pues está llamado a subir al main roster ya, o sea, yo creo que estaba claro que iban a subir dentro de muy poquito y esto yo creo que lo corrobora, falta una oportunidad de titular para Gigi Dolin y Jessie Jane que será la próxima semana, yo creo que será también un poco su final y al igual que en su día Mandy Rose apareció por NXT, unió este equipo, lo fundó poco a poco tal, yo creo que hará de nuevo un poco como líder del stable y dirá, oye, ahora toca subir al main roster, hemos perdido los títulos, vamos a por los del main roster y creo que queda muy bien y que el main roster necesita pues nuevas integrantes de estas facciones que se están produciendo, hemos visto como ya la de Bianca Belair se ha terminado, sigue da más control y esta facción pues podría estar interesante para enfrentarse a ellas en un futuro no muy lejano. Sí, yo lo he visto también un poco como eso, como el pase de Antorcha y la subida a roster principal sinceramente, no creo que haya ningún otro motivo por el que le quiten el título a Mandy Rose, sabíamos que Roxanne Pérez le tenía que quitar el título, la duda era cuándo, pues bien, duda resuelta, más rápido imposible este mismo martes. Roxanne Pérez tiene 21 años, Roxanne Pérez empezó el 2022 como campeona de Ring of Honor, cuando todavía no era ni siquiera de Tony Khan, para cuando hablamos del 2022 un poco que pongamos en esa tesitura todo. De hecho, pierde el título en Impact Wrestling contra de una burracho en un combate en Impact, o sea, el título de Ring of Honor que ahora queda todo como muy lejano, pero es que fue así, o sea. Es una locura, tío, yo te paras a pensar y dices, es que hay tantas cosas que ni siquiera me acuerdo, que tengo que ir a revisitar porque ni me acuerdo casi, que es una barbaridad y va a acabar el año como campeona de NXT, que no está nada mal, que es, junto con Brom Breaker, evidentemente, la gran apuesta de NXT para roster principal. Eso es lo que saco yo, es la conclusión que saco yo, que Roxanne Pérez está destinada a ser esa gran luchadora femenina que salga del 2.0. Sí, de hecho, me puse justamente a mirar imágenes del tryout de diciembre, bueno, es que Lady Frost, luchadora que ha estado en Impact hasta hace poquito, pues subió como una foto recordando que hoy cumplía años un tryout que hizo en Dalla Luí, ¿no? Y justo me puse a mirar imágenes de tryouts y tal y me salió el de Roxanne Pérez del año 2021, diciembre de 2021. O sea, Roxanne Pérez hace un año exactamente estaba haciendo un tryout para formar parte de Dalla Luí, que sí, que era campeona de Rhinophonor, la más joven de la historia, la primera campeona y todo lo que quieras, pero que aparte de ello, pues hace un año no estaba ni siquiera en la empresa, debutó hace tan solo unos meses y ha tenido un ascenso que yo creo que es único, inimitable, podría compararse quizá con el de Brom Breaker, que también fue debutar y pues prácticamente llegara a lo más alto, pero en el caso de Roxanne Pérez es que no lleva tanto tiempo en la empresa como llevaba Brom Breaker cuando ganó el título, entonces es aún más llamativo y habla, yo creo que este dato habla perfectamente de lo que es Roxanne Pérez, de cómo ha irrumpido en este roster de NXT y de un poco los planes que se tienen con ella, tiene 21 años, en esto del wrestling nadie regala oportunidades, todos lo sabemos, o sea, tienes que currártelo, tienes que labrártelo y se la han dado a Roxanne Pérez, entonces, pues por algo será, sin duda alguna yo creo que ha adelantado a todas las luchadoras que aparecieron en el 2.0 por la derecha incluida Cora Jade que bueno, que también ha ido un poco a la par de ella pero vamos, para mí ahora Roxanne Pérez mérito inmenso lo que ha conseguido y campeona de NXT más que merecido y veremos a ver qué tal este reinado, qué le dé para el futuro, no creo que tengan que tener prisa para que suba al main roster, creo que poco a poco que las cosas se hacen mejor con este tipo de luchadores el desarrollo y tal sin precipitarse, no como con otros talentos que han subido quizá demasiado pronto al main roster, en el caso de Roxanne Pérez de Brom Breaker lo mencionó Son Michaels en la llamada a los medios la semana pasada antes del line que iban a tener un poquito más de paciencia que querían un poco que siguieran trabajando para asegurarse que iban a triunfar en el main roster y ese es un poco el camino a seguir con Roxanne Pérez o por lo menos el que yo espero. Sí, yo también, espero que no vayan con mucha prisa porque todavía creo que tiene que desarrollar cosas, sobre todo su faceta de personaje, su faceta en el micro, la hemos visto poco aquí en NXT y quizá cambiarse el finisher o hacerlo un pelín más agresivo o cambiarse el finisher porque no me parece que sea un movimiento para acabar un combate. Creo que en Japón se hace ese movimiento y la verdad es que luce increíble pero claro, te destrozas el cuello. Entonces la idea está en que no se maten pero que luzca un poquito mejor, sinceramente. Yo creo que son esos pequeños detalles que tiene que pulir Roxanne Pérez. Tengo un montón de ganas de ver cómo realmente puede llevar ella a las rivalidades o si es que ella realmente va a llevar a las rivalidades que esa es la gran duda que tengo. Yo creo que puede, yo creo que tiene más bagaje y capacidad que Brombreaker, por ejemplo, cuando llegó al final Roxanne Pérez ha estado trabajando fuera de Dalai bastante tiempo, o sea que no es una novata por así decirlo y en ese sentido pues puede hacerlo bien, veremos a ver por dónde lo lleva pero sí, totalmente con ello. Y respecto al tema de NXT, también este combate me deja otra conclusión, no sé si estará de acuerdo conmigo y es que NXT cuando te llama, te llama. O sea, yo creo que en el caso de Toxic Attraction aún no tenemos confirmado que llega el momento pero me da la sensación de que en el main roster han dicho oye, nos hace falta Toxic Attraction ya, rápidamente quitamos los títulos y al main roster y yo creo que es un poco la fórmula que van a seguir, la vimos también con solo Sikoa, o sea que tampoco a lo mejor vamos a tener esas grandes despedidas en el pasado, en un takeover, con ovación, con no sé qué, en el Performance Center, no, simplemente pues, en el Capital Wrestling Center, perdón, pero bueno, que al fin y al cabo vamos a tener este momento de punto y final, vamos al main roster y adiós, o sea, tampoco creo que lo veamos todo tan bonito, al menos sobre todo con estos luchadores más de la etapa 2.0 que de la anterior, porque sí que recuerdo cuando subió Tomás Oshampa, cuando se despidió Johnny Gargano, que fue todo un poco especial, pero lo estamos viendo recientemente, cuando el main roster te llama, ahí dejan las cosas y tienes títulos, pues oye, te apañas, pierdes y para arriba. Sí, sí, es así, por cierto, de este NXT también sacamos el debut de Lyra Valkyria, que bueno, luchadora de NXT, hemos visto poquito, contra Mari Miller, victoria y para casa, yo creo que puede ser una persona importante si se va a Toxic Attraction de este NXT. Me gusta, me gusta el personaje, creo que es una luchadora que bueno, su calidad en el ring está lejos de toda duda, lo hemos visto en el NXT UK y sí, buen debut, buen debut, el personaje puede dar mucho juego y lo estaba pensando, se me ocurrían ya bastantes posibles rivales, tal, veo en la órbita titular no tardando mucho tiempo, o sea que bien, a tope con ello. Sí, yo quiero ver más, evidentemente, no podemos sacar ninguna conclusión del debut, pero tiene buena pinta y creo que la van a pushear, también lo pensaba de Blair Davenport y desapareció, entonces esperemos que no sea el caso de Lyra Valkyria, yo creo que no, sinceramente, porque lo de Davenport fue como Wolves Collide, tenemos que tirar rápido y no sé qué harán con ellos, supongo que NXT... A ver cuándo arranca NXT Europe, que al final es un poco la duda, si NXT Europe está bien y tal y acoge a estos luchadores o por dónde lo tiran, que supongo que los luchadores que no hemos visto en NXT en los últimos tiempos, el vs. Tyler Bates, el vs. Blair Davenport, pues yo creo que estarán por allí, supongo. Sí, y luego dos apuntes de anoche, Ivy Nile y Tatum Paxley van a retar por los títulos por parejas, después de Toxic Attractions eran ellas 100%, y eso me parece una muy buena noticia, porque Paxley ha mejorado bastante, Ivy Nile me parece una de las grandes estrellas infladoradas del 2.0, entonces, yo creo que contento, incluso podrían ser nuevas campeonas, no me sorprendería. Sí, la pregunta es qué hace a Ivy Nile en la división por pareja, pero bueno, también luego ves que no hay equipos y está bien, pero sí, Ivy Nile en este combate se vuelve a lucir, me parece una luchadora muy segura, que tiene un buen, una buena, muy buenos movimientos, o sea, que al final destaca en el ring, no sé, la veo de las mejores luchadoras de NXT de la etapa 2.0, o sea, hay luchadoras que ya vienen de antes, ya sea de UK, ya sea de Kevin estaba antes en el main roster, pero vamos, a mí me parece que Ivy Nile, creo que tú siempre la elogias muchísimo, como domina mucho la situación y me gusta, me gusta como luchadora, me gustaría verla con los títulos por parejas, pero bueno, siendo una lucha la semana que viene por los títulos a tres bandas, Toxic Attraction, Katona Chase y Kaiden Carter y también Tatum Paxley y la propia Ivy Nile, pues ahí puede ser quizá un momento para que pues Toxic Attraction de un paso a un lado y que la rivalidad se centre entre las campeonas y Ivy Nile y Tatum Paxley, así que supongo que en esa lucha de la semana que viene servirá para seguir un poquito con esta rivalidad que seguramente pues pueda culminar a lo mejor con un cambio titular en el especial de New York 7, ¿no? De a principio de año. Y luego hablando ya de la semana que viene, Action contra Carmelo Hayes, ¿eh? Sí, 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 apetece, ¿eh? Después de la lucha del pasado Deadline, la verdad que es que es una lucha que apetece, son dos luchadores que creo que tienen un estilo tremendo, ya lo vimos hacer combinaciones en esa lucha muy buenas y vamos, va a estar, yo creo, genial ese combate. Tiene una pinta increíble, no sé quién puede ganar, si gana Action es la mayor victoria que va a tener aquí en este NXT y a partir de aquí pues veremos. Yo no sé si va a vencer o no, no sé si Carmelo Hayes está para poner over ahora al prójimo o no, no tengo ni idea porque no sabemos la situación de Hayes. Se ha quedado un poquito ahí Carmelo Hayes perdido, ¿no? Después de perder el título norteamericano, no llega a retar a una Brown Breaker, supongo que esa lucha se la están guardando no sé para cuándo, quizás estará en Deliver o en un futuro, pero sí, bueno, también una noticia positiva ver a Action pues tener una oportunidad contra Carmelo Hayes para volver a brillar, ver cómo un poco ha salido reforzado de esa Iron Survivor Challenge, al final fue para mí el MVP de la lucha, protagonista de todo el combate, empezó, es cierto que cayó muchas veces pero que también tuvo spots muy llamativos, sobre todo ese saltando desde la caja, entonces al final pues todo esto hace que Action haya salido reforzado, se le dé continuación en NXT y encima una lucha contra Carmelo Hayes en la que los dos pueden brillar una barbaridad, así que también contento por esa parte. Pues sí, a ver qué sucede la semana que viene, atentos estaremos como siempre. Señor, un placer tenerte por aquí por último, un buen pie. El placer es mío, chao, chao. Lo que está pasando con AAA y El hijo del vikingo es casi para no creer, lo que pasa es que luego ves que es AAA y dices, ah mira, pues bueno, una más también de AAA, porque es que El hijo del vikingo está aceptando bookings en Estados Unidos, cosa que no había podido hacer en el pasado por el tema avisado y demás, es el mega campeón de AAA, es un luchador muy joven que tiene un futuro prominente, ha sido para mí uno de los mejores luchadores de este año y se le confirmó para Warriors, se le confirmó para Pro Wrestling Guerrilla, para el Bola, se le ha confirmado para Gizzy Dove antes de que acabe el año y AAA le ha impuesto una cláusula, en la que dice que el combate del hijo del vikingo no se va a poder emitir por Fight TV, que no lo vamos a poder ver, es decir, no vamos a poder ver el Black Christian contra el hijo del vikingo, pero no solo en Gizzy Dove, no lo vamos a poder ver en ningún lado, yo flipo, te lo juro, porque qué mejor que tener al mega campeón de Gizzy Dove, perdón, el mega campeón de AAA representando a la empresa en Gizzy Dove, pero no, AAA dice que es una estrategia de la empresa para elevar el nombre del luchador y que todo el mundo quiera ir a sintonizar AAA, pero si la gente no le conoce, ¿cómo narices van a sintonizar AAA? Será mejor que la gente lo conozca y a partir de ahí lo vea en otro sitio, digo yo. Entonces, es algo muy extraño, es algo muy raro, pero bueno, es AAA, entonces tampoco podemos decir nada porque están sumidos en la extrañeza constante, en el bizarrismo a tope siempre, con AAA y todas estas cosas para mí inentendibles, la verdad, no sé cómo lo hará Gizzy Dove, quizá lo mete en el opener y entonces empieza a entrar del pay per view, no tengo ni idea, pero es una pena no poder ver al hijo del vikingo, lo bueno es que ya cambiando un poquito de tema no vais a poder ver al hijo del vikingo, pero al menos podemos escuchar y ver los nuevos episodios para mecenas de último hombre en pie porque vamos a publicar esta semana el top 10 luchadores del año 2022, nos quedan solo dos para acabar el año, top 10 luchadores 2022 y luego top 10 combates del año 2022 que eso será la semana que viene, ya hemos publicado el top 10 luchadores revelación, también hemos publicado el top 10 pay per views del año, así que para escuchar todo eso te recomiendo que te suscribes al podcast a partir de 1,49 al mes en iVox o 1,99 al mes en Spotify y YouTube es muy sencillo suscribirse en cualquiera de las plataformas nos ayudas a seguir caminando y a que todo esto continúe de forma gratuita de lunes a viernes y además escuchas episodios para mecenas y tienes todos los de la hemeroteca para disfrutar al menos ese mes con lo cual date un capricho, date un regalito de navidad por menos vamos, de lo que cuesta un café 1,49 para escuchar todos esos episodios y que vamos a ver esta noche pues bien esta noche vamos a ver All Elite Wrestling Winter is Coming ese Dynamite especial en el que vamos a tener un MJF contra Ricky Starrs por el título mundial de All Elite Wrestling y también por el Dynamite Diamond Ring por ese anillo que ganó Ricky Starrs y que presumiblemente lo ganará de vuelta MJF para tener la iba a decir la trifecta pero realmente ya son cuatro serían cuatro años luego tenemos el campeonato mundial de tríos en juego de nuevo ya sabemos que es un mejor de siete llevamos cuatro combates este será el cuarto mejor dicho llevamos tres Death Triangle con dos victorias contra The Elite con una victoria además también tendremos a House of Black por ahí un Taimelo contra Roby Soho a Chris Jericho en acción en fin muchas cositas interesantes para este Winter is Coming así que nada lo estaremos comentando por todas las redes sociales Twitter, Instagram y TikTok en arroba sralesgómez en Twitch también me tenéis por ahí sralesgómez mañana lo tendremos todo en el podcast así que os digo adiós con la manita como siempre recordándoos que no tengo un Rolex no tengo un jet no tengo una limusina como el bueno de Ric Flair pasen un muy buen día ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y ¡Woo! 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 ¡Woo!